¿Qué sensaciones apenas de haber jurado en el cargo? Bueno, en realidad, un poco más, digamos, una continuidad del trabajo que se viene realizando, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, con mucha entrega, para resolver los problemas de la gente, que esa es la clave de la Defensoría del Pueblo. ¿Es un área que ya conocen? Es un área que ya conozco. Siempre decía yo, cuando participé del concurso, que en el concurso anterior tenía una idea, pero la verdad es que después de haber transitado los cinco años, creo que lo que yo pensaba era insuficiente, es muy amplio el campo de trabajo de la Defensoría del Pueblo y de mucho compromiso, de mucho compromiso, de mucha... Yo digo, la Defensoría, dicen, ejerce una magistratura de opinión. Y yo digo, no, la Defensoría ejerce la magistratura de la solidaridad, del altruismo, de la entrega hasta las últimas consecuencias. Y esto tiene que ver con los límites que tienen, digamos, las competencias de la Defensoría. La Corte Suprema ha dicho hasta el cansancio que ningún poder debe extremarse de las facultades que le han sido otorgadas. Saben, con la Defensoría del Pueblo ocurre algo diferente. La Defensoría del Pueblo tiene el principio de informalidad y eso exige que, aunque sea por vía oficiosa, la gente debe encontrar una respuesta y un acompañamiento en la Defensoría del Pueblo. Creo que la relación entre todos los funcionarios debe ser en el marco del respeto. La democracia es disenso, es discrepancia, pero si estamos atravesados por el respeto, obviamente tiene que ser una relación de equipo. Este me parece que es la clave de cualquier, sobre todo hablando, digamos, dentro de la Casa del Pueblo, donde cada uno sostiene su ideología con convicción, pero sin perder el respeto, me parece que no hay ningún tipo de dificultades para llevarlo adelante. Creo que hay que trabajar utilizando una gestión que sea eficiente, es decir, gestión por resultados. Hay que tratar de hacer un uso óptimo de los recursos en función de la cantidad de reclamos y los costos que esto demande. Entonces, bueno, habrá que hacer una evaluación para ver, digamos, por qué lado continuamos y obviamente vamos a tener nuestra impronta y nuestras propuestas para poder trabajar de la manera más ágil, más transparente y más austera, que es lo que la ciudadanía está esperando de cualquier ámbito de la administración. Creo que hay que trabajar en equipo. Miren, el ámbito de desempeño, de competencias de la Defensoría del Pueblo es tan amplio y es tan complejo, las problemáticas son tan complejas, que es imposible que una sola persona pueda concentrar la solución de todo. Para eso, el adjunto, obviamente, tiene que ser la mano derecha del defensor. Es tan defensor como yo, porque inclusive cuando uno, en ausencia del defensor, el adjunto pasa a ocupar su rol. Por otra parte, los equipos de trabajo son fantásticos. Hay gente que realmente está muy capacitada dentro de la Defensoría. Lo que hay que hacer es saber aprovechar, saber sentarse en una mesa y poder aprovechar todas las potencialidades, es más, enriquecer las potencialidades que cada uno tiene. Bueno, trabajar en conjunto con la titular y tenemos una provincia muy vasta con vulnerabilidad de derechos en cada una de las localidades y tenemos que prestar atención también a los cambios socioeconómicos que se están dando, que van a dar pie para que se vulneren derechos. Trabajar también, manco nomadamente y articuladamente con el Estado provincial, porque también nuestra función es tratar de lograr que nuestra provincia crezca, se desarrolle y trabajar fundamentalmente con los más vulnerables. Yo estoy trabajando desde hace mucho tiempo en el PAMI y estamos llevando especialistas a toda la línea sur en coordinación también con el Ministerio de Salud. Ya empezamos a llevar estos oftalmólogos a Sierra Colorado, estamos llevando cardiólogos y a partir del 7 estamos trabajando allí y llevando todo un equipo. Y también trabajar con la Universidad de Río Negro, que tenemos equipos multidisciplinarios allí que nos van a dar una ayuda muy importante en cada una de las regiones. He nacido y crecido en el Alto Valle y ella por ahí tiene mucho más conocimiento de lo que pasa sobre la zona atlántica, quizás más, porque ella tiene 5 años también en la Defensoría y la experiencia que tiene me la va a volcar. Así que bueno, la zona de la cordillera irá seguramente la titular, otra vez irá la adjunto, de acuerdo a cómo vayan surgiendo las necesidades. Tenemos también, quería aclarar también que tenemos cosas en la pirámide de los medios y de vulneraciones de derechos y abusos, como son el femicidio, que tenemos que trabajar mucho ahí, el bullying y la violencia sobre las mujeres. Y creo que es un auténtico problema de salud pública. Y tenemos que trabajar formando a sanitaristas para que vuelquen en los colegios, tratar de prevenir todo ese tipo de hechos violentos y erradicarlos de nuestra provincia. ¿Qué se hace en el respaldo político para llegar al cargo y en la votación que se ha dado? Bueno, mi análisis es, más que análisis, es una expresión de gratitud por la confianza recibida. Uno entiende que cada uno, digamos, de los sectores políticos, propugna por proponer a su candidato, pero bueno, esto ya, ahora ya pasó, ahora tenemos que ir todos hacia adelante porque de eso se trata la democracia. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!